Calamocha sigue de celebración y este sábado a las 9 de la noche tendrá lugar un acto homenaje al 50 aniversario del Matadero de Calamocha y el reconocimiento a las mujeres emprendedoras en las inmediaciones del recinto ferial. En este evento se recordará cómo se desarrolló la puesta en marcha del Matadero de Calamocha y el paso de los años en el mismo, a través de un vídeo con diferentes testimonios de personas que formaron parte de sus filas de trabajadores. También se contará con las palabras de representantes de los dos fundadores de la empresa. Tras la entrega de la placa homenaje, las mujeres emprendedoras de la localidad serán homenajeadas, reconociendo su esfuerzo y labor empresarial en Calamocha. Calamocha necesita un Matadero. Ese 50 aniversario vamos a aprovechar en los medios de comunicación que Calamocha apuesta por la organización y por cualquier otra industria. Y luego nosotros hemos apostado por las micropymes y por los pequeños negocios que lo han pasado muy mal y que a algunos lo sigue pasando mal. Pero gracias a Dios las cosas van a mejor. Un reconocimiento a la mujer, a la mujer emprendedora, porque la verdad es que se lo merece en este año y es el año de las mujeres. La velada contará con la presencia de la delegada del Gobierno de Aragón, Carmen Sánchez. Todo un acto emotivo y de agradecimiento a mujeres que emprendieron en nuestro municipio y a una industria tan arraigada como es el Matadero. La cita finalizará con un vino español para todos los asistentes, reafirmando una vez más el lema Calamochas Jamón.